Esta es la vista desde el Skytree de Tokio y hoy les tengo un nuevo video de nuestra visita a Japón siguiendo con nuestros recorridos recomendados quiero presentarles la aventura que tuvimos en este gran edificio que es uno de los más altos del mundo con más de 600 metros el Skytree se convierte en la torre más alta de Japón desde el 2012 cuando fue inaugurada y esta es solo una de las razones por la que deben visitarla sí o sí la segunda es que en los alrededores también van a encontrar algunos lugares que van a hacer de su visita inolvidable y otra muy buena razón es que siempre hay colaboraciones con animes, mangas o videojuegos y justo en marzo de 2019 fuimos testigos de un evento increíble de Kingdom Hearts así que en el video de hoy los llevamos con nosotros empecemos con lo básico, cómo pueden llegar la mejor ruta es tomar un tren de la línea a Sakuza hasta la estación Oshiaage Skytree está también ubicada que el paisaje es hermoso desde el primer nivel y además pueden planear otras actividades en lugares cercanos porque hay algunos cafés temáticos que están vinculados a la animación japonesa suben las escaleras mientras pasan por algunas tiendas para llegar al lobby del Skytree ahora subir al mirador no es gratis pero para no hacer algunas colas pueden comprar los tickets de manera online totalmente desde su casa incluso mucho antes de viajar a Japón y aquí abajito en la descripción les dejamos los enlaces recomendados y si necesitan un tutorial ya saben que lo van a encontrar en el blog de otakupress.pe llegando al lobby también pueden hacer fila y comprar un ticket que va desde 11 dólares aproximadamente hasta poco más de 31 dólares como compramos el ticket en línea desde Perú antes de viajar a Japón nosotros lo imprimimos y presentamos el código QR sin hacer fila nos subimos al ascensor y luego de unos minutos nada más llegamos a la altura de 350 metros ir de noche para nosotros fue una excelente decisión principalmente por este hermoso paisaje y qué es lo que van a encontrar por aquí por ejemplo tenemos esta pantalla táctil que les permite hacer zoom en algunas locaciones ustedes podrán revisar los lugares que se ven desde esa altura los 350 metros se trata de una vista en 360 grados que de verdad los va a dejar con la boca abierta y qué es lo que van a encontrar con la boca abierta además hay una cafetería muy pequeña con bebidas y postres y los costos van desde 6 dólares aproximadamente ahora fue aquí cuando encontramos la primera estación de la exhibición del popular videojuego Kingdom Hearts 3 que salió a la venta en enero de 2019 como ustedes saben Kingdom Hearts 3 de Square Enix se hizo esperar un montón unos 6 años aproximadamente y la historia trata sobre las nuevas aventuras de Sora a través de diversos mundos basados en las películas de Disney y la verdad es que me encanta este tipo de crossovers y los invito a revisar los videos de Subazza Chronicle porque si les gusta los crossovers pues allí tienen uno bastante interesante siguiendo con nuestro recorrido la experiencia es mucho más que informativa porque pueden interactuar con el escenario como el Skytree está construido en forma de espiral desde este nivel resulta perfecto para la exhibición de Kingdom Hearts ¡Gracias! 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 Además en cada nivel iban a encontrar otras 5 paradas para sellar una cartilla si completaban los sellos en los primeros días de la exposición podían recibir una tarjeta especial conmemorativa desafortunadamente nosotros llegamos ya cuando estaba acabando la exposición así que no pudimos obtener este regalito pero no se preocupen porque aún así tenemos la cartilla llena llena así que eso sí es un excelente recuerdo y en otro espacio también van a encontrar una activación un poco más tecnológica que invita más bien a todos a participar eso no es todo porque la nostalgia los invadirá cuando lleguen a la exhibición de productos oficiales durante estos últimos años incluyendo la edición especial de PlayStation y la verdad es que se van a quedar bastante sorprendidos con la variedad de ítems oficiales que se han lanzado a partir de este videojuego ¡Suscríbete al canal! 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 y pues no lo habíamos previsto así que no pudimos verla, aún así la experiencia fue genial porque se proyectaron trailers de Kingdom Hearts y la verdad es que más de uno sacó una lagrimita de la nostalgia, es un juego que marcó a muchos así que espero que les haya gustado este vídeo y es así amigos como acaba la aventura de hoy, recuerden que el Skytree también tiene una tienda para que puedan comprar algunos souvenirs hermosos desde 3 dólares aproximadamente, son llaveros, lapiceros, toallitas, fólderes, monedas de colección y mucho más, además en la página oficial del Skytree tienen la lista completa de los eventos colaborativos, en mayo tenemos a Hello Kitty comenten por aquí abajo que es lo que más les gustó de este recorrido y no se vayan a olvidar de suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita muchas gracias por ver este vídeo, no se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón en ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino, también pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada si les gustó este vídeo no se olviden suscribirse aquí abajo a otakupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!